30 pandilleros fueron sacados de una cárcel en Honduras por las autoridades para que borraran grafitis en paredes en edificios de la capital Tegucigalpa. Los presos fueron transportados por un fuerte contingente de seguridad desde la Penitenciaría Nacional de Támara, situada a unos 20 kilómetros al norte de la capital hondureña. Los reclusos borraron los rótulos que los miembros de las pandillas Barrio 18, La Mara Salvatrucha y otras bandas habían pintado para marcar su territorio en barrios del sur de Tegucigalpa y en el Estadio Nacional Chelato Ucles en el centro. Se trata de un proyecto piloto orientado a borrar los símbolos de las pandillas en todo el país. Esta es la segunda medida que las autoridades hondureñas imitan de las ordenadas por el presidente del Salvador, Nayib Bukele, en su país. La primera fue imponer un estado de excepción, el 6 de diciembre de 2022, que permite detenciones sin orden judicial para tratar de contener a las bandas criminales.